Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno lindos, como pueden ver, nuevamente estamos aquí en Skin Club Hoy tenemos 400 dólares para abrirnos unas cajitas y jugarnos unas batallas, ok? No se olviden que con el primer link en la descripción tienen hasta un 10% de bonos en su depósito Ya saben, percos, así que si quieren abrirse unas cajitas o jugarse algunas batallas Con el primer link en la descripción, ok? Amigos, no se olviden que tienen todos estos métodos de pago para poder depositar en Skin Club Así que ya saben amigos, es por ahí, ok? Y bueno amigos, vamos a arrancar abriendo algunas cajitas Nos queda muy poquito para llegar a completar el nivel 8 Y nos van a dar una caja Star Trek gratis que vale 11 dólares Así que vamos a abrir algunas cajitas para poder conseguir esa cajita gratis el día de hoy Vamos a abrir esta caja Naughty or Nice de 30 dólares Vamos a abrir una, a ver qué es lo que nos toca Y se viene, atentos amigos Un poquito de delay en el audio puede ser, a los pedazos, atentos Algo más de 30 me sirve, no, no, y Star Trek me sirve Ay, pero está en field tested y no me sirve mucho amigos Como falta muy poquito para navidad, voy a abrirme unas cajitas de Christmas Attack Dos cajitas, nos gastamos 30 dólares Y a ver si nos puede tocar alguna faquita y sacar algún Ricky Profit En esta cajita de la navidad ataca Ay, no me sirve, no me sirve Pero bueno, la voy a jugar y la voy a abrir de vuelta Porque tengo el presentimiento de que ahora sí me va a tocar una faquita Amigos, lo presiento brothers, qué quieren que les diga Es la verdad, no los voy a mentir Y cuando lo presiento, es porque lo presiento Va a presentirme, caí a los pedazos Pero bueno amigos, después de esa caída a los pedazos Vamos a abrir la cajita gratis Que Skingla nos regala Y a ver si podemos sacar algo de Profit Y se viene amigos, ojo al piojo A ver, algo más de 11 me sirve No, bueno, justo esta no Un dólar, un dólar me regala Skingla Bueno, gracias Te agradezco, Skingla un montón Uy amigos, cajita de los ositos cariñositos Boludo, me encantó Van de 3 dólares, me voy a abrir 5 Porque soy un manija 15 dólares, cajita de los ositos cariñositos Y se viene No me sirve Bueno, la primera puede ser ¿Cuánto salía cada una? 3 dólares, ¿no? Ahí es para que me caí a los pedazos 15 gasté 11 Bueno, la voy a jugar de vuelta La voy a jugar de vuelta Tengo el presentimiento de que me va a tocar algo bueno No sé por qué Me gustan mucho los ositos cariñositos, amigos Es la verdad Dame un acá Dame un acá Dame un acá Dame un acá A los pedazos Claro que sí Bueno, los ositos cariñositos Los rompieron lo que viene a ser de locote Así que vamos a ir con el Snowman Vamos a abrir 3 cajitas 15 dolarucos Y a ver qué es lo que nos toca En esta cajita de Snowman Case La Glock hundida Bien, si están en buen estado Si están en buen estado, me sirven, ¿eh? Bueno Esta factura unida Me sirvió Recuperamos 43 centavos, amigos Nice Amigos, creo que la única forma de recuperar lo perdido Es jugando unas batallitas Y tenemos acá Algunos manijas con 25 dólares de batalla Me voy a unir Y vamos a ver qué es lo que sale de esta batallita Atentos Arrancamos ganando Bien Porque nos tocó con Star Trek Se pone a llorar nuestro querido rival Bien Bien Vienen esos 55 dolarucos Bien, vamos recuperando de a poco Uy, amigos Batalla de 100 dólares Uy, me meto en esta No me importa nada, ¿eh? No me importa nada Estoy muy manija Estoy muy manija Estoy muy manija Sammy Te juego, ¿eh? Batalla de 108 dólares Y se viene Estoy muy nervioso Arrancamos bien Empatando Tranqui Ni uno ni el otro 40 dólares le toca No lo puedo creer No No voy a tener chance, amigo Me tengo que tocar algo muy bueno No Me tengo que tocar algo muy bueno En esta caja Si no, ripeo No Y le toca la kill con firme Anda a cagar Sammy No, bueno Después No, bueno Me toca a mí No Amigo, se llenó de plata Se llenó de plata 200 100 dólares ganó, amigos 100 dólares ganó No lo puedo creer No, bueno, amigos Me quedé muy enojado Estoy muy enojado No puedo creer Que me hayan ganado esta batalla De esa forma O sea Es que me rompieron el ojete En la batalla Yo no lo puedo creer Así que voy a armar otra batalla De 100 dólares Y que sea lo que Dios quiera Amigos ¿Entienden? Voy a armar una batalla de 100 Y a ver si se viene Sammy De vuelta a jugarme A ver si le da el cuerito Bueno, muy bien arranca Y claro, obviamente Que Sammy me va a venir a jugar Esta batalla Ahí es el momento, amigos El momento de la venganza El momento de Ganar Una buena batalla No creo que recupere Lo que recuperó Sammy En la batalla anterior Pero bueno Tengamos fe, amigos Creo que vengo Perdiendo O sea, no lo voy a mentir Vengo perdido Pero por muy poquito Todavía tenemos chances Bien, nos toca faca Nos toca faca a los dos O sea En una caja de 15 dólares Nos toca faca a los dos Amigos, o sea ¿Me explicás Cómo puede ser Ganame esta batalla, Santiago? No No, amigo No lo puedo creer No, por favor Santiago Ganame Ganame No, ya perdí Perdí, amigos Otra vez Perdí Me rompió el ojete De vuelta No Me rompió el ojete Otra vez, amigo Yo no lo puedo creer Doscientos treinta dólares Ganó Sammy En esta batalla Amigos No lo puedo creer O sea No puedo entender Que me haya tocado Una faca En una caja De 15 dólares Y a Sammy También le haya tocado La misma faca En esa misma caja De 15 dólares Y que después Me rompa el ojete Estoy muy caliente Viejo, eh Muy caliente Pero bueno, amigos Tranquilos No todo está perdido El día de hoy Estamos en los subgrades Y se viene, amigos Se viene Siempre hay que arrancar fuerte Al por veinte Y del lado izquierdo ¿Ok? Aunque tu corazón Aiga que no Siempre tenés que hacerlo, amigo Obviamente perdimos Porque nos caemos En los pedazos ¿Ok? Confío en la cola ¿Era del lado derecho? Se pasaba, ¿no? Era del lado derecho ¿Sabes que le iba a tirar Del lado derecho? ¿Sí? Tocaba del lado derecho, brother Pero bueno, amigos Tranquilos Ahora se viene al por diez Al por diez Del lado izquierdo Y lo presiento, eh No sé por qué lo presiento Va a presentir, brother Va a presentir Si me caigo los pedazos No será al por diez Pero será al por veinte, amigos Del lado izquierdo Claro Obviamente Claro que sí Va a ser Ay, Dios mío Estoy muy tilte, eh Ya estoy perdiendo todo Me estoy enojando Tengo esperanzas Tengo fe y esperanzas De que va a tocar Al por veinte, amigos Y si no es en esta Es en la que viene Unos guantes boom El minimal well Al de cuatrocientos Cuarenta dolarucos Y tranqui Ya con este win Con este win Que nunca va a llegar Claro Pero bueno, tranquilos, amigos Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Si o si al por veinte Porque si no saco Al por veinte No saco profit Y F, boludo Así que Me lo voy a jugar Tranqui Si toca, toca Si no toca Lo toca No va a tocar Claramente Porque nos caemos los pedazos Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Vale el black laminate ¿Algún cuatro más Le querías poner al precio? Pedazo de hater Fua, amigo Qué locura, eh Qué increíble Es como que quiere salir Pero que no quiere salir ¿Entendés? Es como que está a punto de Pero como que no quiere Como que Le falta un empujoncito A ese por veinte Y bueno, se viene Mariposa Ultravioleta Amigos De mi corazón Puede ser esta, eh Ay, amigo Está ahí nomás Es que le falta un empujoncito Yo lo veo, amigo Yo lo veo venir Y bueno, amigo Se viene Último upgrade del día de hoy Desert Eagle Printstream Por un Carambit Lore De mil doscientos dólares ¿Qué se le va a hacer? Es así Puede tocar O no puede tocar Obviamente que no va a tocar Porque nos caímos a los pedazos Y el día de hoy, amigos En Skin Club No sacamos nada Nos caímos Pero bueno, lindos Por acá voy a estar dejando El videíto del día de hoy Lamentablemente Hoy en Skin Club Hemos ripiado absolutamente todo Pero bueno Hay días que se ganan Y hay días que se pierden Si les gustó el video Ya saben Pueden dejar un rico like Ayuda que el video se comparte Y me metí a mí A decir día a día con esto Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribas Gran amigos Gratis Y nada, perrito Nos vemos en el próximo videíto Loco De estos que hoy ensen a la gente Ahora son para todos Y chau, chau Chau Chau